Las ciudades crecen, las carreteras tienen doble carril y el tráfico aumenta considerablemente. Los senderos de animales cruzan esas carreteras y el asfalto se convierte en una línea mortal para muchas especies. En el municipio de Silva Jardim, en el estado brasileño de Río de Janeiro, la carretera BR-101 atraviesa una región de reserva ambiental, hábitat de una especie endémica, el tamarino león dorado, el cual se encuentra en peligro de extinción. Esta carretera, que es muy importante, atraviesa toda el área de conservación del tamarino león dorado y trae varios problemas, como el atropello de los animales y una barrera que impide que ellos pasen de un lado de la carretera a otro. Por tal motivo, se construyó un viaducto para conectar la reserva biológica Pozo de las Santas, uno de los principales hábitats del tamarino león dorado, con la finca Igarapé. Lo que se está haciendo aquí es una iniciativa muy importante para la biodiversidad de Brasil y ahora estamos iniciando un proceso de monitoreo, observando el uso de estos cruces, que deben durar muchos años. Además del viaducto, también se construyeron 15 pasajes subterráneos, 10 estructuras aéreas, 9 pasajes debajo de puentes peatonales y más de 30 kilómetros de vallas para conducción de fauna, lo que permitirá que los animales se mantengan seguros. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.